Música Se te olvida como se da en esta vida Y vamos a temas vulnerables con el paso de los años Se te olvida que de miedo acometieron un error De nuestro amor que me hizo a los ojos de Dios El amor es en este año Por desgracia en este mundo solo se desprepasó Y cuando todos nuestros sueños se empató a la vida Y se te olvida que de los sueños que me pasé en ese barco A la vida lo mejor Y si te paso a vivir como pudiste hacerlo así Dime, ¿qué te vas pasando tú? Dime, si en la vida que hay que caer va a cambiar mi vida por ti A ti se te olvida quien soy yo Se te olvida lo que vivimos Se te olvida que viste un hombre caer Con todos nuestros sueños rojos A ti se te olvida quien soy yo Pero la vida es así No hay nada más bonito en este mundo en que vivimos A ti se te olvida que viste un hombre caer va a cambiar mi vida por ti Amén Amén Se te olvida que viste un hombre caer va a cambiar mi vida por ti Y si te olvida que viste un hombre caer va a cambiar mi vida por ti Que por su gusto se muere la muerte de la memoria Y tú no existes para mí Y nada de eso es la memoria A ti se te olvida que viste un hombre caer va a cambiar mi vida por ti No se ha caído un hombre caer va a cambiar mi vida por ti Y no rompe de la victoria de su pegoa Por su gusto se ve en la noche de esta memoria Y no rompe de la victoria de su pegoa Uno, dos, tres Pasa Felicidades